BOOOOZ ¡Suscríbete al canal! 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 De un lado hay una depresión, de otro lado hay una depresión. Hay cosas diferentes, hay palabras. Si hay depresión, depresión es la depresión, es la depresión de un lado malo. Si hay depresión, cuando hay depresión, no hay una depresión. No hay nada, pero no está bien. Soy demonio, yo me demanda mucho de las prieras. El trabajo que hago, me demanda mucho de apoyo de la parte del pueblo, de las personas que me gustan. Si tú no me gustan, prie solo para mí. Dios va m'aider. De un lado, hay depresión, porque hay depresión y demonios. Hay depresión y depresión. Hay depresión y depresión. Hay depresión y depresión. También hay depresión y depresión. Hay depresión y depresión. Es mi madre que es depresión en todo. Dentro, hay depresión en todo. Es su mamá que es depresión. Depresión en todo, ¿no? No se sabe realmente gérer sin foyer. Pero hay depresión, hay depresión. Hay depresión y depresión. Hay depresión. ¿Es su mamá que es depresión? ¿La mamá que es depresión? ¿No hay depresión? ¿Es depresión? ¿Es mi madre que es depresión? ¿De qué? ¿Qué haces la mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Vola! ¡Toza oana! Ya soko benga, benga. ¡Ki a emo! Men, par kontre na chile oma loba Christel. ¡Ki a emo! ¡Ki a emo! ¡Benga loba awo! Ngana linga amambualito y tebo. Ebi bien de nazalara. Ngana linga, nganate magamto lobi. Apoye ko benga anapemben jempa. ¡Benga! ¡Loba! ¡Tuya emo por sa! Y lo nyoko baksana katito. Anan 5 minutos. Pon abato bako luka ba participe. ¡Rapidma ya ya! Participe soko benga. ¡Participe! ¡Tuya oka yon denyo ko loba! ¡Men! De tout façon, ¿qué es que yo voy a decir? ¡Yemo kwa lobi que no! ¡Esa question ya de depresión! ¡Na banji holandí! ¡E bien! ¡Question ya de depresión! ¡Ces a dire! ¡Ele es malade! ¡Jupe dire como sa! ¡Ele es malade! ¡Tú se que la ve di! ¡Ces faux! ¡Tú se témoñaje! ¡Ya lo kouta! ¡Ces te jiste malade! ¡Malade! ¡Ces te jiste malade! ¡Tú katina no te! ¡Tú zo kontinue ko loba! ¡Pour attendre vos apel! ¡Pour oké nabiso moulayi te! ¡Ome papá de sho! ¡Oye bite ma kambo! ¡Ana denga zo loba! ¡Yangon! ¡Oroloba toroloba te! ¡Potan! ¡Oye! 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 ¡E! Porque en mirando esta fila muy inteligente, mi discurso tiene, papá, ya lo mismo, mi discurso es bipolar. Esa es una manera de tener ese tipo de discurso. Pero no hay algo que no va. Cuando mi discurso me dice, mi discurso, si me dice, mi miembro y me dice, que me dice. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no.